Música ¿Quién respira a su amor? El parto en un barco en el valle de San Blas Juro que volvería Y el papá del llanto ella juró que esperaría Miles de lunas pasaron Y siempre ella estaba en el muente esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo y en sus labios Llevaba al mismo destino Y por si algo quiera Los que en lejos le mordían Su ropa que su tristeza y su unción Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron Y amaneceré Y del mazo se enamoró Y su cuerpo se reizó En el muelle Sola Sola en el olvido Sola Sola con su espíritu Sola Sola con su amor al mar Sola Sola con su espíritu Y el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó Pero ningún barco a su amor le volvía Y al pueblo le decía Ya decía en la loca el muere se hambre Y una tarde de abril la intentaron trasladar al mánico Dios Nadie la pudo arrancar y del mar nunca jamás Nacé para el amor Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor al mar Sola, sola en el olvido Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor al mar Sola, sola, sola Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor al mar Sola, sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su espíritu Sola Se quedó Se quedó Con el sol y con el mar Se quedó ahí Se quedó hasta el fin Se quedó ahí Se quedó En el huello de esa flor 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 Se quedó ahí